¿Qué tal se encuentra? ¿Hasta dónde nos pueda contar cómo es su vida ahora mismo? ¿Cómo es su día a día? Trabajando, encontrando muchas personas, muchos expertos que deben luchar contra también obscurciones, también dificultades, porque sabemos todos que no solo los ciudadanos tienen problemas cada día, también dentro de las administraciones es difícil en esta crisis. Vive a caballo de muchas cosas, a caballo de muchos sitios. ¿Cuándo está en España cómo se encuentra? Muy bien, con compañeros. Es que al final, sí, fue una sorpresa, porque yo fui acostumbrado a viajar mucho y por una primera vez, también que se me encontró por el principio por la cárcel, ¿no? Que no es fenomenal. Diré que después, muy rápido, llegó un entendimiento, un placer de ser con españoles, que ahora es mi país de corazón. Ya ven que ha aprendido español, castellano, en este tiempo que lleva entre nosotros, pero vamos a entrar en faena, ya vamos a entrar en materia, en aquello por lo que hoy está aquí Fai Chani en la cadena SER. Así que él se pasará al francés para poder utilizar todos los matices en un asunto que es muy delicado y que tiene a muchas autoridades pendientes de él. ¿Desde cuándo tienen las autoridades españolas la lista que lleva su nombre, la lista con los evasores fiscales? Diré que todo empezó con la fiscalía a través de la agencia tributaria, de las comunicaciones que han hecho sobre nombres, bajo diversos detalles. Pero se ha vuelto más y más en profundidad con los últimos años, cuando yo empecé, cuando salgo de la cárcel. Puede pasarse al francés cuando quiera, ¿eh? Cuando quiera. ¿Cuántos nombres de españoles hay en esa lista o se han encontrado de momento? Diré que más de todo no se habla de los españoles, pero de la gente que tiene interés con España, que deben volver algo a España. ¿Cuántos? ¿Y cuántos? Más de todo diré que, bueno, un número será una educación demasiado importante y precisa para que se pueda dejar así. Diré solo que se habla de mucho más personas, porque a través de intermediarios se llega a un mecanismo, a gente, a grupos de gente que están trabajando, que pueden ser también presionando, políticos u otros. Entonces, el más importante por mí no puede ser una persona, no será el número de personas. Y diré que si tengo necesidad de explicar bien eso, es por eso. Es que falta, en un modo jerárquico como el nuestro, no faltan muchas personas para poder obstruir, obstruir para poder controlar algo, un mecanismo, un partido, una administración hierárquica, basta para que una persona sola pueda controlar mucho. Entonces, más que la persona única, se habla de la relación que se puede tener. Por ejemplo, conocemos todos el mecanismo del testaferro. Entonces, si yo hablo de un testaferro que es albanese, su pregunta tiene sentido hablar de los albaneses también, tampoco de los españoles. ¿Se está investigando a buen ritmo? Porque desde fuera da la impresión de que todo va muy lento. ¿Se está investigando a buen ritmo? La dificultad no es obtener pruebas, es que llegan a un proceso, hasta un proceso. Es que cuando se valora las fuerzas que son en balanca, encontramos que por una parte tenemos una financia opaca, pero muy poderosa. Y por otra, tenemos una justicia con pocos medios, muy pocos medios. Si comparamos los dos, y se necesita que estabilizar una red para resistir a las obstrucciones, a la falta de medios, se necesita conseguir esta red. Eso es que necesita tiempo. Por ejemplo, por Francia, se ha parado por tres años. Por tres años, el poder político ha parado todo por Francia. Todo el trabajo que había hecho, ha parado todo. Y es un ejemplo que sin un otro país como España, no se podía continuar. Ahora, con otros países, como Italia, como Bélgica, esperemos, si es posible, un día. Pero es demasiado difícil obtener un país como Grecia. Se me ha hablado mucho de la lista de la GAD. Entonces, constituir esas redes es que necesita tiempo. Y muchos, muchos jueces fiscales están esperando que se hacen esas redes. Y es porque la prensa, los medios de comunicación, tienen una importancia mayor en esos asuntos. Es que sin prensa, sin esa transparencia que ayudan a obtener, los países no saben que se tiene una ocasión única, por ejemplo, en ese caso, de trabajar juntos y de llegar hasta el objetivo buscado. Cuando dice que la justicia tiene pocos medios, ¿es en general o se refiere a España en particular? En general. Aquí tenemos suerte que las instituciones, como la Fiscalía Anticorrupción, tienen medios también legal, procedural, únicos por Europa. Y diré que, pero, tampoco ellos no tienen todos los medios financieros que se pueden, porque se agrupan medios que son, por ejemplo, de la agencia tributaria. Al mismo tiempo, la agencia tributaria no es dicho que podrá ofrir todo lo que necesita la Fiscalía, porque tiene sus mismos objetivos. Eso es, es que, con el tiempo que tenemos, con el problema de las prescripciones y con la necesidad de comunicar con diversos países, medios son las obstrucciones más grandes que encontramos hoy. Cuando se ve que se puede gastar mucho por cosas que son secundarias, por reguardo de nuestros intereses, que son luchar, evitar que la corrupción llegue hasta encima. Botín pagó una multa de 200 millones de euros para regularizar su situación. ¿Han hecho cálculos de cuánto dinero podría recaudar la agencia tributaria si se llegara a pillar a todos los defraudadores que figuran en su lista por cuenta de España? Diría que el potencial más largo que tenemos es luchar contra la impunidad. Haciendo eso, porque es toda una batalla psicológica. Cuando uno quiere pagar en menos tas, va a consultar con un experto. En ese aspecto no se puede confiar más, porque se sabe que por agencia tributaria, por diversos organismos, estamos desarrollando nuevos medios de lucha. En ese caso, más que recuperar dinero, pagamos la salida del dinero. Perdón, pero no lo entiendo. ¿Más que recuperar dinero, pagamos? Paramos la salida, el dinero que se va fuera desde España. Eso es más importante, que se para esa salida. Y se hace haciendo, desarrollando nuevas soluciones, buscando conocimientos de los mezclamismos. Eso es la parte más importante ahora, que se ve tan bien, que investigación no se para. Que investigación, se puede conocer cómo va adelante, a través de la prensa, de los medios de comunicación, de restabilizar toda esa red, toda esa transparencia, el modo mejor para valorar qué tenemos en manos. ¿Cuáles son las trabas que pone la agencia tributaria? ¿Colabora bien o pone dificultades la agencia tributaria a su trabajo? Yo diría que por motivo diplomático, no sé si me explico bien diplomático, porque tenemos también con gente que no hace todo lo que pueden hacer, que con gente que hace el máximo que pueden, tenemos que reunir gente. Diría que la agencia tributaria, en mi experiencia personal, no me hablaré de casos otros que de mi caso. Cuando he vivido ese trabajo con gente de la agencia tributaria, ¿qué he visto? Que no tenía protección para trabajar tranquilo, que no había los medios. Por ejemplo, ordenador, se podía esperar mucho para encontrar a la gente, ordenador, que se dejaba trabajar con la fiscalía, nosotros. Todo eso, ¿por qué? Por motivo que hemos ya dicho, que tienen otras prioridades. Pero, al final, ¿qué encontró? El resultado es que por miedo de los jefes o no sé qué, por acostumbres, que se debe evitar comunicaciones, que se tienen miedo de comunicar o trabajar mucho tras diversas administraciones. El resultado fue que gente, mucha gente presionada, que recibía llamada todo el día, diciendo, oye, quiero ver más detalles, ¿cómo va la investigación? Oye, ¿qué se pasa? Tú debes hacer eso más, además de qué está haciendo por la fiscalía. No puede parar todo el resto. Entonces, eso es como se encuentra, diré que yo, que llamo yo personalmente, obstrucciones. Es que cuando faltan los medios en frente de un objetivo, de un asunto así importante, eso es su opción. A ver si yo lo he entendido bien. Los trabajadores de la agencia tributaria que colaboraban con ustedes recibían llamadas para preguntar cómo iba el trabajo con ustedes y recordarles que tenían otro trabajo además de ese, que no le dedicaran tanto tiempo. Sí, diré que era muy difícil por ellos trabajar sobre este asunto, porque fue un asunto muy particular y que al final, psicológicamente, son gente, son gente que tiene, diré que es muy sencillo, uno que hace su trabajo, se lo hace y se escucha y se hace siempre que se pide, puede dejar a ningún resultado, puede dejar a nada. Pero cuando se debe hacer algo y que se debe encontrar, buscar nuevos medios para actuar, para entender qué es el objetivo, se necesita gente que tiene un apoyo, un apoyo de sus jefes. No, al contrario, jefes que no quieren saber qué están haciendo, que quieren solo ver resultados y números. Pero diría que era por falta de medios o por presión política para no investigar esto. Es fundamental entender que es lo mismo, no faltan los medios, falta donde se utilizan esos medios. No faltan, no es verdad que, por ejemplo, si miramos los objetivos de la agencia tributaria, hoy sabemos que en tiempos de crisis, eso es una prioridad, es que más gente se pone a trabajar, a controlar, y controlar no solo los ciudadanos, pero los bancos, el sistema financiero. Más se pone gente, más control se tiene, mejor será. Eso es, y dejar pensar que no es una prioridad, la financia, ayudar a que se controle la financia, es una vergüenza. No poner los medios que se necesitan para controlar, no una vez más, los ciudadanos, pero el sistema que necesitamos nosotros para sostener la economía real. Me ha dicho que, por motivos diplomáticos, la agencia tributaria investiga exhaustivamente a unos y por encima a otros. Eso es lo que me dijo antes. Diría que, he dicho que no, es que yo no quiero molestar a nadie, que sea agencia tributaria o que sea no sé qué, no sé quién. También, diré solo que mi interés es reunir, mi interés es mostrar que faltan medios. Mi objetivo es proteger, proteger a la gente que tiene mucha dificultad a trabajar sobre asuntos como asuntos de lucha contra la corrupción. Y que, por ayudar, por apoyar a esa persona, ya que si pone medios es fundamental, ya que se responde cuando una fiscalía pide un ayudo, que se responde en una semana, pero no en cinco meses, por ejemplo, eso es como se debe organizar. Porque, al mismo tiempo, se tiene la prescripción que continúa. Pero las trabas son de la agencia tributaria a la fiscalía anticorrupción, porque los peritos, en teoría, supuestamente, al menos, son adscritos y responden ante el fiscal, ante la fiscalía, no ante la agencia tributaria. Los peritos de la agencia se ponen al servicio de la fiscalía anticorrupción, ¿no? Sí, como quiero explicar bien, también si la agencia tributaria trabaja bajo el control de la fiscalía, se faltan los medios. Se dicen, ok, te voy a ayudar, pero se necesitará dos meses para que se consigue qué quieres. O, está bien, habrá la gente que quieres, pero eso que quieres no lo puede haber, porque debe hacer algo diversos. Es como, al final, se obstruye una investigación. ¿Dónde estamos de la investigación? ¿En qué momento? Diría que estamos al principio, en medio, hacia el final. ¿Cuánto nos queda para ver resultados concretos? Se debe entender que hemos ya obtenido resultados concretos. Y que está cambiando, que es fundamental. Y que, por ahora, estamos, damos la vuelta para que se, que la banca, los bancos, se toman suyas responsabilidades. Que es decir, que, por principio, la justicia se ocupó de los clientes. Y que eso, la finanza no hace nada. Es de acuerdo para que sea así. Hoy, ¿qué estamos buscando? ¿Qué la justicia está buscando? Es que los clientes han aprovechado esos mecanismos porque existaban, porque existen. Y entonces, hoy, la justicia cambia el rol de los clientes. Los clientes pueden testimoniar que, sí, es verdad que han hecho algo malo, pero, además, ayudarán y están ayudando. Tenemos ya diversos testimonios que prueben que el banco proporciona una industria, ofre una industria para opacificar todas las transacciones bancarias, o que se necesitan los clientes. Es una oferta, es un servicio. Y, entonces, hoy, los resultados que se tienen ya. Pero, como explicó por principio, se necesita estabilir un equilibrio. Necesitamos más justicia para que se pueda ir fin donde. Fin a que se pueda volver la responsabilidad hasta el banco que no está en los países. ¿Le han querido comprar a usted, comprar con dinero, para que deje de colaborar con la justicia española? No, es más fácil, más fácil actuar sobre las personas, sobre continuando cómo funciona todo, dejando que no se cambie nada. Es más fácil así, para que no se pueda hacer mucho. Por ejemplo, el francés, en Francia, por tres años, han pedido a los investigadores para que no hagan nada. No se necesita. Como decía, dentro de una organización jerárquica, una cabeza, corota, basta. ¿Pero la han intentado comprar o no? No, jamás. ¿Y ha recibido directamente presiones políticas en España? No sé si necesitaba. No, jamás. Directamente jamás presión política. La presión se obtiene como que he vivido, por ejemplo, llegando a la cárcel por principio, empezando desde el principio, ¿no? Más que de estar por un módulo normal, una parte normal, estuvo por el módulo de los conflictivos. Eso es un ejemplo de cómo se hacen las cosas. Se hacen así, organizando que tu vida sea más difícil que se puede. Él no ha hecho mucho para que mi vida sea más difícil. ¿Y de dónde saca la fortaleza? Para decir con naturalidad, como acabamos de escuchar al principio, que el paso por la cárcel era parte del guión, era algo que usted ya sabía que iba a ocurrir cuando emprendió este camino. ¿De dónde saca la fortaleza para aguantar una situación muy compleja, muy difícil? Con tiempo. Con tiempo se obtiene eso. Cuando se entiende por años, antes que todo empezó públicamente, se diré, solo reuniendo, ya, solo para reunir todas las informaciones que se necesitaban. He debido trabajar con otros por años. Y dentro de todo ese tiempo se prepara, se prepara para todos los obstáculos que podrán llegar. Me acompaña Pilar Velasco. Buenos días. Buenos días, Pepa. Es la periodista, la compañera de la SER, que ha investigado desde el principio el caso Falciani. Se conoce todos los detalles, todos los recovecos de una investigación muy difícil. Y por lo tanto yo le invito a que participe en esta conversación con el protagonista del caso. Muchas gracias, Pepa. Una investigación muy difícil, sobre todo porque está bajo secreto y los funcionarios tanto de la Fiscalía Anticorrupción como de agentes judiciales trabajan bajo condiciones de absoluto secreto y confidencialidad. Pero aún con esto, Herbeth, tú que has estado trabajando en estas dos fases. Primero en la Agencia Tributaria de 2010 a 2013. Y luego en esa segunda fase importantísima, con la Fiscalía Anticorrupción, cuando entregas todos los datos, los 130.000 evasores fiscales de personas físicas y empresas, hablabas de esas presiones. Este año precisamente en la Agencia Tributaria hemos conocido casos de la dirección política de la Agencia Tributaria en conflicto con el trabajo técnico de los funcionarios. Sobre esas presiones que nos has hablado, ¿cómo has visto a los funcionarios trabajar? Y lo más importante, ¿cómo han podido y cómo han aguantado esas presiones que tú citabas? En mi caso no es único, por supuesto. Y diré que con los amigos, la gente que son ahora amigos, hemos vivido muy mal toda esa presión. Y ahora es siempre lo mismo. Espero que uno u otro se pueda sacar algo positivo de que ha hecho, y que ha hecho solo como funcionario, ¿no? Haciendo su deber, su deber. Pero, no, diré que el más importante, como siempre, la transparencia. Y que se dice, oye, aquí, ¿qué estamos haciendo como funcionario? Es difícil. No hay mucho, mucho más de eso. Solo comunicar, solo lo que se sabe, y que no se sabe desde dentro de una administración, que se llega a través de la prensa, o de todos los medios de comunicación. Es el único modo que encontro yo, para que se entienda que no es siempre fácil, y que se necesita más ayuda. Yo diré que no es normal, y no será más normal, que alguien que trabaja debe gastar su dinero para poder trabajar. ¿Alguien que trabaja funcionarios? ¿Cómo funcionar? Que tiene, sí, que tiene responsabilidad de trabajo por los intereses, por el interés nacional, que no tiene el apoyo a nivel del sueldo, del dinero que se necesita por viajar o no sé qué, por encontrar nosotros, las otras personas. Que no se tiene el apoyo normal, minimal. ¿Funcionarios concretos habrían pagado de su bolsillo gestiones en el transcurso de esta investigación? Eso, eso que sí, eso que acaba de ser, que es, fue, fue, existió caso simile a eso. Sí, sí, no es, es verdad, fue, fue, existió el caso así. ¿Pagaron funcionarios dinero de su bolsillo para qué tipo de gestiones? Para que se pueda continuar a hacer su trabajo, encontrar con otra gente. ¿Viajes? Sí, caso así. ¿Pagaban de su bolsillo por interés en investigar porque no tenían esa facilidad desde el organismo público para el que trabajan? Sí, diré que muchas veces se encuentra gente que trabaja fuera de su trabajo, que busca sobre internet, que baja documentación para continuar a aprender, para ser más eficaz en su trabajo y que al final puede ser que habrá un resultado contrario a lo que se espera, a lo que se debe ser. Y eso es, no es una pérdida que me ha hecho nadie, que hago yo como hombre, personalmente, por mi nombre lo hago y digo eso. Eso es que puede acabar cuando falta transparencia. Porque en una investigación que tiene un secreto, un secreto muy férreo, ¿cómo vamos a poder conocer de estas presiones que nos estás contando tú, de estas obstrucciones como funcionarios pagando dinero de su bolsillo? Sí, yo espero con todo mi corazón que no sea peor. Y no hablo de un funcionario, porque una vez más, lo sé yo, que no se habla de un caso isolado. Diré que tenemos, que se entiende que en ese asunto, diversas veces se faltan medios. Diré que en un modo diplomático, una vez más, para explicar qué falta. Es refacio, ¿y en qué país de los que conoce y con los que colabora ha encontrado más facilidad para trabajar y en cuál menos? Por supuesto, fue aquí, que fue el más fácil, el más positivo. ¿En España? En España, aquí en España, sí, claro. Y diré que depende de las fases. Puede ser que, por el principio, porque se tiene, se proporcionan procedimientos que son muy eficaces, se puede ir hasta una fase y que después necesitará algo diverso que no existe aquí y que se encuentra por un otro país. Entonces, diré que jamás todo es perfecto en un país. y que aprendió y que, una vez más, para que no se pare, se necesitan siempre otros países. O sea, que España es el lugar donde más facilidades para trabajar ha encontrado. ¿Cuál es el país que ha puesto más obstáculos? Diré que Suiza. Suiza, por supuesto, es uno que no ha, y puede cambiar, porque cuando digo Suiza, pienso en una parte de su justicia. No tenemos a olvidar que normalmente no son enemigos. No tenemos a olvidar que normalmente deben ayudar cuando se habla de qué, de quién, de un banco que trabaja desde Suiza. Yo digo, con todos los casos que hemos conocido ahora, casos de blanqueo, con dinero de la droga, con... por Francia, por... de la mafia, por España, por... con México, por ejemplo. Cuando tenemos todos esos ejemplos de problemas que mostran una falta de control de sus bancos por su país, por Suiza. Diré que el país donde espero que se cambie, que se da la vuelta, que se vuelve a... a trabajar con otras justicias, que normalmente son compañeros de BES, la Suiza, de seguro. Usted decía que lo peligroso en el caso de la evasión fiscal es el mecanismo, que el mecanismo existe y por lo tanto se utiliza. ¿Qué papel juegan los partidos políticos, las instituciones públicas y los gobiernos? Diría que simplemente lo toleran, toleran que eso exista o hacen uso de ese mecanismo también. En general, no hablo de España. Diré que no puede ser desconocido. Es muy claro que cuando se decidió cambiar normas para que se pueda salir más fácilmente dinero de un país sin control o con poco control, se ha hecho algo que sí entendió que se podía proporcionar los efectos. Diré que ahora que es muy claro que todo ese mecanismo de liberalización de la financia ha no llegado a una situación que no es buena o no está buena por los ciudadanos. Diré que ¿qué esperan para que se cambie eso? Que se constituye un instituto de control, por ejemplo, de las transacciones bancarias. Eso es, diré que es evidente que se puede entender que en los primeros años no saben si una norma sea positiva o no. Pero ahora, después de los 10, 20 años, que se puede ver que no es bueno por nuestra economía. quiénes que deciden son los políticos. Entonces, deben ayudar a que se desarrollen nuevos medios de control y no de ciudadanos, pero de los bancos. Y que es muy claro que saben todo, que no es una sorpresa, no es, puede ser una sorpresa por los ciudadanos entender que ocupar de la financia es un asunto de prioridad absoluta por nuestra economía. Estamos hablando del HSBC que es una organización por volumen de servicios bancarios financieros del mundo de las primeras de los bancos más grandes del mundo y la acusación es grave. Estarían creando y así apunta la investigación francesa, habrían creado instrumentos que sirven directamente para ocultar dinero, llevar dinero a Suiza y evitar pagar impuestos. En España hay oficinas del HSBC en Valencia, en Madrid, en Barcelona. Esta investigación podría acabar apuntando directamente a los directivos del HSBC bien en España, bien en Francia, bien en Italia. Diré que qué más grave por mí es que no se sabe y que todo se hace en la sombra y que muchas cosas pueden ser legales. Por supuesto, establecer y gestionar una red de intermediarios puede ser hecho legalmente, pero que cuando estamos en un límite muy turba y cuando se entiende que esa actividad tiene como objetivo sacar de nuestra economía mucho dinero, mucho elemento que necesitamos, que es, como decir, muy grave entender que es una voluntad de un país. Tenemos ejemplos a través de lo que han hecho con el Love Shore League que mostran que los niños por escuela están aprendiendo que el secreto bancario está bien por países como Suiza o las islas británicas BVI son ejemplos que mostran que es evidente que es una voluntad que es más que de un banco que es de una cultura de la opacidad. Es todo eso lo más importante, diré. No solo el caso del banco, pero el entendimiento que gestionar todas esas redes de intermediarios que ayudan, de expertos, de consejeros que ayudan a que se hace algo que no se paga impuesto aquí. Todo eso es el más grave por yo. Es porque el trabajo de la justicia será importante. A propósito del HSBC en Estados Unidos se condenó a este banco por permitir movimientos de dinero que sirvieron para financiar el narcotráfico y el terrorismo. Por lo que usted sabe, podría haber actuado de forma similar, semejante, en Europa, en España. Son los mismos mecanismos. Son los mismos. Diré que no es una otra banca, no es un otro grupo bancario. Son siempre el mismo mecanismo, la misma persona que está trabajando por el mismo grupo, por el mismo objetivo, con el mismo control. Han cambiado, lo creo, que en frente de casos así han actuado. Eso me parece muy claro. Pero ¿qué muestra? ¿Qué puede ser por un banco? Lo puede ser por los otros. Eso es la información capital. Es que no se debe olvidar que se permite eso porque falta control. Es un control institucional porque no se puede controlar eso mismo. No funciona. ¿Nos vamos a sorprender con algún nombre de la lista falciani en España? Yo entiendo que los nombres y las caras son muy importantes para que se recuerde de alguien y de un caso. Pero no es mi trabajo. Yo hago todo lo que quiero y que creo útil. Creo que será siempre útil entender cuál es la prioridad. La prioridad no son los nombres porque una vez más también el banco le gusta mucho que hablamos de los clientes y que se olvida que por atrás de ellos está el banco. ¿Tiene miedo? Tengo necesidad de tomar precauciones para poder continuar. Pero yo no solo yo. Como decía la gente con quien trabajo, tienes todos, deben actuar como mafioso. Cuando debo comunicar con personas deben salir por la calle y encontrar en un modo discreto gente con quien quieren trabajar. Entonces yo no tengo miedo así, pero no soy tonto. Sé muy bien cuáles son los intereses y si preparamos y actuamos sabiendo todo el riesgo que existe. Algunos lo llaman delincuente, para otros es un héroe. ¿Usted qué se siente? Como una persona que tiene que ser encargado de algo importante, en que cree mucho, no más. No tengo un judicio sobre ello. Diría que es más importante hacer, actuar que al final pretender o acusar o no sé qué. Como siempre decía a la radio suicia hace una semana, puede decir que mi intención son malos, pero ¿qué he hecho? Por años ¿qué he hecho? He trabajado y continuo. ¿Qué hago? ¿Hago algo que es útil o contrario a los intereses de la justicia? Soy un tío que trabajo. Tu caso va en este caso por delante de Edward Snowden. Es decir, la fiscalía te protege en España, en Francia también, porque entiende que toda la información que has aportado a la justicia española y a la francesa es más útil que el hecho de haberla robado. Cada caso es único. no me puedo comparar con Snowden o con otro. Cada uno hace que piense útil con su cabeza, con su alma. Yo es lo mismo. Me protegen o quién es que quiere protegen lo hace porque piensa que puedo ayudar, que puedo continuar y que puede ser útil. Y si se cambia o si no puede continuar, no es que será por mí un motivo de parar. Será solo una indicación para que cambio algo en mi medio de actuación. Pero diré que es solo la prueba que alguien, que diversas personas creen que se continúen y que quieren ayudar y que pueden más que quieren, pueden ayudar. Han encontrado un modo de hacer que proteger me. ¿Qué echa de menos o a quién echa de menos de su vida anterior? Cuando era anónimo, cuando no tenía protección policial, cuando los periodistas no lo buscábamos, cuando era un trabajador, ¿qué echa de menos de aquella vida? ¿Echa de menos algo? Sí, no puedo compartir como lo podía antes momento de la vida. Estoy siempre viajando, moviendo, trabajando por un lado o el otro, y al final no tengo más una vida personal, es que me falta mucho más, creo. Es muy joven, tiene mucha vida por delante, ¿a qué aspira? ¿Cómo se imagina un futuro de persona normal? ¿Tendrá algún día eso? No pienso que mi vida no es normal, es diferente, claro, pero cada uno tiene su vida y yo diré que mi suerte es que encuentro mucha gente como vosotros con quien es una experiencia increíble de poder hacer algo útil. La suerte que tengo de poder hacer algo es mi vida hoy. Mucha suerte y muchas gracias. Gracias a usted.